No eres niña paputa, te ves a taquera, mi roja de buce que fuiste y flor de fábrica en ticlana. Yo te desconozco, no soy como antes, la muchacha buena y alegre de lindos ojos y de dulce mirar. El barrio aquel ya te olvidó y volviste sin amor, para que el placer ya se esfumó y tu virtud venidivo. Bien sabes que pena te sacude el alma, tal vez el brujo recuerdo del cariño de tu viejito, hasta triste y solo, borrado hecho perdido, buscando de enormiño olvido para sus penas y para su crueldad. El barrio aquel ya te olvidó y se volviste sin amor, para que el placer ya se esfumó y tu virtud venidivo. No. 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 No.